De este Palacio Municipal, en esta Navidad de 2021, que a pesar de las necesidades, de las dificultades que está todavía azotando al mundo, una pandemia que se ha llevado a muchos seres queridos, que tiene también muchos seres queridos de nosotros que quizás están comparecientes, pero siempre nosotros con el ánimo y la fe de seguir hacia adelante. Yo quiero que le den un fuerte aplauso por el esfuerzo que hace nuestro alcalde, el doctor Fulgencio Sánchez. La Navidad no nos podíamos quedar de brazos cruzados con toda la vicisitud que hemos tenido, con el aspecto de la pandemia y todo eso, que nos han dejado todavía expandir más las cosas y dejarnos fluir con la vida y con la popularidad del pueblo dominicano. Así que el ayuntamiento, la mano del alcalde del doctor Fulgencio Sánchez, y todo, cada célula del ayuntamiento puso su granito de arena para que podamos ver esta obra y que sea una realidad. Puedan venir a deslumbrar para que todas las personas y familias de nuestro municipio de San Víctor puedan venir a tomarse fotos, puedan venir a recrearse con su familia. Es un ambiente pequeño, pero es un ambiente bonito y acogedor. El próximo año lo vamos a celebrar en nuestro parque municipal vamos a tener un buen bonito navideño, porque gracias a nuestro excelentísimo presidente Luis Rodolfo de Inader, tendremos un gran parque en este municipio de San Víctor. También hoy que está aquí la prensa quiero dar gracias porque prontamente estarán llegando a nuestro municipio de San Víctor un camión recolector de desechos que es gracias también a nuestro presidente de la república, Luis Rodolfo de Inader, señor.